En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y así mismo, buenos días. Buenos días, Luz, agradecida por la invitación. Tú sabes que a mí me encanta venir aquí a compartir contigo estos temas tan importantes. Eso es así porque, ves, hay que orientar, hay que educar. La gente tiene que entender, ¿verdad? Que no es meramente, mire, no es meramente el asma, no es meramente la bronquitis. Los pulmones pueden sufrir de otras condiciones y de eso es que vamos a estar hablando. Fibrosis pulmonar. ¿Cómo lo definiría? Ok, mira, antes de empezar con lo que es la fibrosis pulmonar de lleno, quiero describir lo que es el término fibrosis. Cuando hablamos de fibrosis nos referimos a un proceso de cicatrización que ocurre en el pulmón. Muchas veces podemos hacer una placa de pecho o un CT scan y encontrar unas áreas fibróticas. Y eso no necesariamente significa que uno tiene la enfermedad de fibrosis pulmonar. En pacientes que han tenido exposición prolongada a agentes irritantes o estuviste expuesto al vacilo de la tuberculosis, tu cuerpo lo combatió. Puede dejar áreas de cicatrización, sobre todo de los glóbulos superiores del pulmón. Y el radiólogo muchas veces describe estos cambios como fibrosis apical. Pero nada de eso tiene que ver con la enfermedad como tal. Ahora, la enfermedad de fibrosis pulmonar, como dijimos, fibrosis es un proceso de cicatrización, tiene que ver con un evento inflamatorio en donde esos saquitos de aire, los alveolos, desarrollan unas áreas de cicatrización, se endurecen, y entonces empezamos a perder superficie de área para oxigenar y empezamos a perder función pulmonar. ¿Existe tipos de fibrosis pulmonar o hay una que surge de la nada y no sabemos su causa? Y otras sabemos su causa. Sí, estás en lo correcto. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar hay que hacer la salvedad, si estamos hablando de un proceso secundario a otra enfermedad, que usualmente es lo más común que vemos, o si es un proceso que aparece primario o lo que le decimos idiopático, de la fibrosis pulmonar es secundaria, usualmente está asociada a enfermedades de tejido conectivo. Estas son lupus, artritis reumatoidea, escleroderma, enfermedad de tejido conectivo mixto. Todas estas enfermedades son enfermedades sistémicas y tienen como el pulmón un target, para decirlo así, de inflamación también. Así que cuando nosotros hacemos ese trabajo de detective de qué está causando esta fibrosis en mi pulmón, yo tengo primero que descartar que esto sea secundario a otro problema. O sea que la idiopática es sin causa ni nada. Aparece de la nada, no se sabe qué lo causa y de hecho todavía es un misterio por qué desarrolla un paciente fibrosis pulmonar. ¿Lo vemos a qué edades mayormente? La edad promedio que aparecen los síntomas es más o menos a la edad de los 60 años. Es menos común verlo menos de los 50 años, aunque podría parecer. Pero los 60 años, sobre todo en pacientes masculinos, es donde mayormente vemos estos hallazgos. Y le pregunto, cuando empezó esto, ¿verdad?, del virus del COVID-19, se hablaba de que en algunos pacientes, cuando se hacían las placas de los pulmones, aparecían cicatrices. ¿El COVID crea fibrosis pulmonar? ¿O puede...? Los pacientes que desarrollan, sí, pulmonía severa por COVID, pueden desarrollar en esas áreas que estuvieron bien inflamadas, que no se pudieron cicatrizar bien, esas áreas de fibrosis. O sea que sí se han visto. Y la causa más común por trasplantes de pacientes de COVID fue porque desarrollaron fibrosis pulmonar como resultado de su enfermedad severa. O sea que es algo que ocurre. ¿Hay algún síntoma, doctora, que a lo mejor...? Yo me imagino que cuando se trata de esas vías respiratorias inferiores, pues los síntomas pueden ser similares a otras condiciones, ¿no? Y eso entonces también crea otro problema. Claro, los síntomas no son específicos. Y el problema de esta enfermedad es que es insidiosa. Ella empieza con una tos seca, dificultad para hacer tus actividades del diario vivir. Primero es una fatiguita, ¿verdad?, leve. Y a medida que la condición va avanzando, pues los síntomas van progresando. Por eso es que una persona que tiene una tos, sobre todo estos pacientes, aparte de que se sienten cortos de aire, tienen una tos seca que no la pueden explicar por nada. Un paciente que tenga una tos que le dure más de 4 a 8 semanas ya se define como una tos crónica. Y no hay jarabe que valga que le vaya a quitar esa tos. Hay que mirarlo como un síntoma al que hay que buscarle cuál es su causa. Y estas personas pueden presentar con una tos seca que no se puede describir por nada. Y ahí es el momento que hay que ir a ver el neumólogo para hacer sus estudios. O sea, que esto no es como una alergia, ¿verdad?, que nos puede causar tos. Una rinitija alérgica, el medio ambiente, ¿verdad?, su contaminación nos puede causar un poco de tos. Pero, ¿se puede ir? O sea, estuvimos tosiendo un ratito y después nos volvemos a toser, a menos que nos haya expongado. Pero es la duración de esta tos. Si tienes una tos que dura más de 8 semanas, has probado todo y esta tos no se te baja. Hay que ir al neumólogo. Yo siempre, cuando hablo con los pacientes, digo, no puedo entender por qué tenemos que esperar tanto a veces a ver al neumólogo. Uno desarrolla un dolor de pecho y rápido va corriendo al cardiólogo porque se asusta. Pero sorpresivamente, muchos pacientes tienen unas toses que le duran por años. Y entonces, después de un año, dos años, aparecen en la oficina del neumólogo buscando por qué estoy tosiendo. Muchas veces esa tos va acompañada de una ronquera también, de muchos pacientes. Puede haber ronquera. Se van poniendo como ronco, empiezan, y esta tos no se me quita y entonces están roncos. Definitivamente. Así que eso es una alerta, una tos persistente, sobre todo asociada con una fatiga que no la puedes explicar por alguna otra razón. No estuviste enfermo. Así que hay que buscar. Quizás un principio de esa fatiga no puede decir, es que hoy hice muchas cosas en la casa y estoy cansada. O simplemente estoy cansada. Pero si continúa, tenemos que ir a ver. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? Una vez la diagnosticamos, ¿es una enfermedad que acelera el proceso de llevarnos quizás a un deceso? La enfermedad tiene, en verdad, diferentes formas de evolución. Hay pacientes en donde es una evolución lenta y eventualmente desarrollas hipoxemia o fallos respiratorios, pero hay otros pacientes que pueden tener una evolución más rápida. Cuando uno busca ayuda médica, lo primero que hacemos nosotros obviamente es una placa de pecho, que es lo que tiene que tener todo paciente que tenga dificultad respiratoria o tos. Y el próximo paso es hacer la prueba de función pulmonar, que esa es nuestra prueba importantísima para describir si esto es un problema que nos está afectando, cómo nuestros pulmones están funcionando. Siempre le digo a los pacientes, las placas nos sugieren procesos, pero lo que nos dice cómo funciona es esta prueba de respiración. O sea, que es importante, ¿verdad? Y hay que visitarnos. Yo creo que uno, aunque sea una vez en la vida, debe visitar a los especialistas, porque uno tiene que saber cómo está ese hígado, cómo están los riñones, cómo están nuestros pulmones, cómo está el corazón. Y es lo que usted dice. La gente siente un dolor en el pecho que muchas veces no necesariamente es corazón. A veces tenemos dolor en el pecho y tiene que ver con nuestros pulmones. Correcto. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Juan, ¿cuál es el tratamiento de la fibrosis pulmonar, sobre todo la idiopática? Desafortunadamente la fibrosis pulmonar no tiene cura. Y el tratamiento va dirigido a disminuir la pérdida de función pulmonar. Hoy día tenemos dos fármacos aprobados por la FDA que nos ayudan a evitar exacerbaciones de la fibrosis y a disminuir esa caída de la función pulmonar. Otras cosas paliativas, pues es manejo de la tos. Y cuando ya el paciente empieza a tener episodios de hipoxemia, que es que la oxigenación empieza a bajar, pues entonces hay la suplementación de oxígeno. Los pacientes con fibrosis pulmonar, independientemente de qué estadio estén, siempre deben ser evaluados por un especialista en tramplante de pulmón, así que nosotros referimos a centros de tramplante en Estados Unidos a estos pacientes porque van a haber algunos de ellos que sí cualifican para tramplante de pulmón y ya cuando ese paciente reúne todos los criterios, ese sería como que el tratamiento que se puede hacer con un paciente es el tramplante pulmonar. Una vez se diagnostica esa fibrosis pulmonar, ¿la expectativa de vida se reduce grandemente? Se reduce de 3 a 5 años a partir del diagnóstico inicial y sobre todo si lo coges en un estadía bien avanzado, pues ya estamos hablando 2, 3 años y todo depende también, ¿verdad?, de que otros problemas médicos pueda tener esa persona que nos empeore el cuadro. Vamos entonces a cambiar a fibrosis cística. ¿Pienso de cística que son quistes? Bueno, fibrosis cística o cystic fibrosis, ¿verdad?, esa es la traducción en español, es otra enfermedad completamente diferente de la fibrosis pulmonar. Hablamos de fibrosis cística porque cuando hacemos una placa o un CT scan la apariencia es que hay dilataciones de los bronquios que dan una apariencia como si hubieran quistes en el pulmón, pero no es una enfermedad donde hay quistes en el pulmón. La fibrosis cística ocurre, la fibrosis cística lo que es primario, ¿verdad?, es una enfermedad que aparece durante la niñez, durante la niñez usualmente es que se hace el diagnóstico versus fibrosis pulmonar que es una enfermedad como decimos de gente adulta. Así es que, y el problema de la fibrosis cística, cystic fibrosis es un problema genético. Ese problema genético no nos deja, primero que tenemos un desbalance del sodio y el cloro en las vías respiratorias que hace que se produzca mucha secreción. Y entonces el proceso de la inflamación se descontrola y esto permite que el paciente tenga una tos crónica usualmente productiva, eventualmente se infecta con bacterias y entonces ya ahí cuando hay colonización de bacterias que son difíciles de tratar, pues se hace el problema más serio. Otra vez, al igual que la fibrosis pulmonar, pacientes con fibrosis cística avanzada, los tratamientos genéticos ayudan significativamente a modular la inflamación y evitar la quina de la función pulmonar, pero en aquellos en que no se puede dar ese tipo de tratamiento, pues otra vez el tramplante de pulmón es la opción. Me tengo que ir a la pausa, pero con la doctora Dafne Delgado Pérez vamos a continuar dialogando y es importante que mire, cuidemos de nuestros pulmones, porque son los que nos permiten ese intercambio de aire y nos permite la oxigenación. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.